Estolado, visión y reino dos mil dieciocho, expande Mateo capítulo número tres, versículo número dos Y toma las escrituras por favor Mateo tres, versículo dos, dice la palabra del Señor y diciendo Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado ¿Sabe? voy a explicarle por qué mucha gente aún estando en las iglesias cristianas no experimentan transformación Y déjeme hablar en esta tarde de montón de gente que está casada con una religión Pero no entrelazada con un reino Usted puede estar en un templo cristiano como lo está hoy Usted puede estar bajo una cobertura apostólica y profética como la que tiene en esta casa Pero hemos perdido de vista El mandato de Jesús Cuando dio una ordenanza acerca de la necesidad de experimentar y vivir un nuevo nacimiento Tú puedes estar en una religión Pero si no experimentas el nuevo nacimiento No vas a la experiencia del reino de Dios Se lo voy a decir de todo corazón Hay cientos de cristianos experimentando La religión o la fe cristiana Pero no teniendo la experiencia del reino de Dios Y permítame hablarle en esta tarde Quiero entrar rápido en el tema Déjeme hacerle una pregunta ¿Qué ha entendido usted por cristianismo? ¿Cómo usted define su experiencia propia la palabra cristiano? Se lo voy a explicar de la siguiente manera Naciste en Uruguay Uruguayo Naciste en Argentina Argentina Naciste en Paraguay Paraguayo Naciste en Colombia Colombiano Sabe usted que la palabra cristiano Hace mención de alguien que nació en Cristo ¿Me está escuchando? Venezolano Naciste en Venezuela Ecuatoriano Naciste en Ecuador Peruano Naciste en Perú La pregunta mía es ¿Te llamas cristiano por religión O te llamas cristiano por nacimiento? Es más, le voy a dar algo más aquí Bien tremendo Hace dos meses y medio nació Mi última bebé que he tenido hasta el momento La fábrica sigue en funcionamiento Y quizás en producción ¿Qué hacemos cuando un niño nace? Lo registran Le toman la huellita del pie Y la registraduría nacional del Estado Civil Inscribe Su nombre Eso no es Entonces usted queda registrado Como un ciudadano De ese país Te dan un nombre Te registran Te inscriben En los folios De registro De un nuevo ciudadano De esta nación Entonces mi hija Quedó registrada Zoe Chávez Salas Ahora cuando Estaba en mi estudio En intimidad con Dios Y me puse a mirar El registro civil De nacimiento Y me dice el Espíritu de Dios Esto que fue bien categórico Me dice el Espíritu de Dios Te voy a enseñar algo En Isaías Dios dice Mío eres tú Yo te puse Nombre Cinco lo están creyendo Deja de pelear con tu papá Porque te puso Plutarco Dios te puso nombre Ese es un gran consuelo Para los que no Llevan un nombre Muy popular quizás Pero dice Dios Mío eres tú Yo te puse Nombre Y mire lo que me dice El Espíritu de Dios Le dice Recuerdas Que en el En el libro de la vida Están escritos Los nombres De los que Somos salvos por Jesús ¿Cuántos sabíamos eso? Ahora Óigame muy bien Lo que le voy a decir En lo natural A nadie registran Sin haber nacido En lo espiritual Tampoco Ojo a lo que le voy a decir Gente con religión No están necesariamente Inscritos en el libro De la vida Nosotros Predicamos Que por alguien Aceptar a Jesús Lo inscriben En el libro De la vida Pero Si no ha nacido De nuevo Solo se inscriben Los que son Nacidos De nuevo Hay mucho silencio En esta tarde Óigame bien Sin que usted Haya nacido No lo hubieran Registrado Hay gente Haciendo cuentas Folclóricas De ser salvos Mientras siguen Amando el pecado Y viviendo Para él Yo no sé Qué clase de mensaje Usted está esperando Hoy Yo le voy a dar Lo que Dios Me habló Que le diera ¿Me está escuchando? Señores Escúcheme Creo en el crecimiento Creo en los números Pero no se trata De multitud No se trata De escenarios Multitudinarios Se trata Más que de la cantidad Se trata Del impacto Que estamos trayendo Sobre esta generación Hasta donde La iglesia Está impactando La sociedad Hasta donde Estamos tocando Las esferas De este Mundo Quiero que Que entienda esto Jesús es la verdad El problema No es la verdad El problema Del cristianismo Es demostrar Esa verdad Porque los testigos De Jehová Ellos creen Que ellos son La verdad Y se apoyan En su maletín Y en su atalaya El mormón Cree que Moroni Es la verdad La bruja Cree que El diablo Es la verdad Hola El problema Es como Demostrar Que eso Es la verdad Ahí está El punto Del cristianismo Cuando usted Entabla una discusión Con alguien Esa discusión Dice que Alguno de los dos Está equivocado Y nosotros Los cristianos Hemos Hemos creído En una fe ciega Abrazado una fe ciega Muchas veces Porque así Nos enseñaron Y se nos olvidó Que hay que saber Entender Lo que está pasando Dentro de nosotros Déjeme decirle algo Estamos viviendo Un tiempo Proféticamente Histórico Yo creo Que esta generación Que está aquí De pastores Y líderes Marcarán El ítem Más alto De acción Profética Sobre esta tierra Si lo cree Grita amén Y le da Un grito De alabanza Ahora ¿Sabe cuál es el punto? A mí no me preocupa Lo que hace La gente Incorrecta Me preocupa La reacción De los cristianos Las noticias Están llenas De miles De noticias Malas Almorzar Viendo noticias Produce un estrés Demasiado alto El 95% De las noticias De la mañana Son malas Mató Asesinó Violó Estripó Hizo esto Un carro Del CIP Se estrelló Que raro Todo es malo En la mañana Ahora Lo que hacen Los malos A mí ya no me aterra Pero si Me preocupa Y me golpea El silencio De los que somos sal De los que somos luz La iglesia Agarró los templos Como su trinchera Para encerrarse A cantar coros Mientras la sociedad Se pudre En tinieblas Y en oscuridad Y el día Que alguien Sale del pueblo A decir Toquemos la sociedad Entonces lo tratan De mundano Le entregamos El deporte A los impíos Le entregamos El teatro A los impíos Le entregamos La danza A los impíos Le entregamos La política A los impíos Hola Yo estoy Estoy viendo Estoy viendo El mapamundi Estoy viendo Un globo De la tierra Y estoy escuchando La voz del Espíritu Dios que me dice Tengo Tengo Las naciones Abiertas Sobre tu cabeza Yo no te conozco Ni nadie Me habló de ti Ni nada Pero Yo estoy viendo Un mundo Y te estoy viendo A ti Recorriendo Naciones Y me dice El Espíritu de Dios El tiempo De que tu ministerio Porque Dios Me habla De un ministerio Que cargas Sobre tus hombros El tiempo En que tu ministerio Va a tocar Las naciones Es ahora Dice el Espíritu de Dios Abro las naciones De la tierra Sobre tu vida Wow Esto es poderoso Abro las naciones De la tierra Sobre tu vida Y me dice El Espíritu de Dios He escuchado Tu clamor Y he visto Tus lágrimas En tus años De soledad Pero yo voy A sanar eso Dice Dios Y te voy A ser una mujer Completa En todas las áreas De tu vida Dice el Espíritu Santo Prepárate para eso Padre Yo te doy Gracias Y lo declaro Sobre esta mujer En el nombre De Jesús Dale un aplauso A Jesús Vamos Dale la gloria A Dios Dios es bueno Quiero Quiero que mire acá Mira que está a su lado Y dile Avanza tu relación Con Dios Vamos dile Avanza tu relación Con Dios ¿Sabe qué es lo irónico De esta sociedad? Dios Es lo que más Necesita esta sociedad Pero es de lo que más Se alejan de Él De lo que más Necesitamos Es de lo que más Nos alejamos Los jóvenes En su adolescencia Es cuando más Necesitan de papá y mamá Y es cuando más El diablo le dice Aléjate de ellos ¿No ha notado usted Que en la adolescencia Es cuando más Se rompe la comunión Entre padres e hijos? Y es cuando más Escúchame Debiera cerrarse Esa brecha Entre ellos Déjame decirte esto Voy Voy a hacer una pregunta ¿Cuántos de los que estamos acá Estamos inconformes Con lo que está pasando En nuestra nación? Hasta los venezolanos Levantaron la mano ¿Cuántos de los que estamos acá Estamos inconformes De lo que está pasando En nuestra nación? Ok Le voy a explicar algo La inconformidad Es una señal De que Dios Quiere hacer algo En esta sociedad Cuando tú te sientes Inconforme Es Dios diciendo Quiero hacer algo Y quiero producir Un cambio Sobre esta sociedad ¿Sabes una cosa? Cuando el pez Cae en el agua No se siente mal No se siente mojado Cuando el ave vuela No se siente mal Porque está en su atmósfera Cuando el cristiano Vive la palabra Está en la dimensión En la que Dios Quiere tenerlo Viene el tiempo En que Dios Hará retumbar Las naciones De la tierra Por la voz De sus hijos En estas naciones Viene el tiempo En que Dios Va a levantar Una generación De gente Que no teme A lo que el mundo Diga Sino que cree A lo que Dios Ya declaró No es No es si el mundo Lo quiere aceptar O no Es que Dios Ya lo tiene Determinado Sobre tu cabeza Y sobre tu vida Dile que está a tu lado Prepárate Para lo que viene No sé a cuántos De ustedes Alguien le ha dicho Pastor ¿Y por qué Tanta maldad? ¿Le han preguntado a usted? ¿Y por qué Tanta maldad? Yo le tengo la razón Los poderes Que tiene el mal Escúcheme Los poderes Que tiene el mal Han sido Endosados Por la iglesia Que no ha ejercido El bien Pastores Oso no feo Si El mal avanza Porque el bien Nos establece El día Que pongamos Hombres de Dios En el gobierno La corrupción Va a empezar A menguar Porque el bien Va a tomar Su lugar Estás cansado De la corrupción Pon Hombres Que prediquen El bien En el gobierno Hola Escúcheme Quiero que usted Entienda esto Que le voy a explicar Acá Satanás un día Se encontró Con Jesús Y le dice Hagamos un negocio Tú me adoras Y yo te entrego Y yo te entrego Los reinos De este mundo Déjame decirte Que el diablo No le estaba Mintiendo a Jesús El diablo Le estaba Diciendo la verdad Porque el diablo Tenía poder Tenía dominio Y tenía gobierno Sobre los reinos Del mundo El diablo Le estaba diciendo La verdad Yo te puedo Entregar a ti Lo que un día Yo tomé Desde el huerto Del edén Solamente adórame Y te lo entrego Ahora Lo interesante Es que Jesús Jesús no buscaba Un territorio Porque él Traía un reino Cuando él Trae un reino En otras palabras No le entregues A Jesús Lo que ya es De él Te pongo Otro ejemplo Dice la biblia Que a Jesús Lo estaban Persiguiendo El pueblo Para hacerlo Rey Para nombrarlo Rey Y dice que Jesús Se huyó Y se les perdió A ellos Porque el pueblo Pretendía hacerlo Rey La pregunta es lógica ¿Por qué Jesús Huyó De que los hombres Le nombraran Rey? Porque Jesús Ya había sido Nombrado Rey Por su Padre En el cielo En otras palabras No esperes Que la sociedad Te nombre Lo que ya Dios te nombró ¿Qué necesitas hacer? Toma el hogar Que ya te fue Asignado Vosotros Dice la biblia Dios Nos ha hecho Reyes Sacerdotes Y sacerdotes Quiero que entienda Esto Lo que la palabra De Dios Está diciendo Es ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el cristianismo? Yo estoy totalmente Convencido De esto El cristianismo El cristianismo Es la llegada De un rey Que ha venido A recuperar Un territorio El cristianismo Es la llegada De un rey Que ha reclutado Un montón De locos En las naciones Incluyendo Los que estamos En esta tarde Porque ese rey Está preparando Una campaña De sabotaje Contra el reino De las tinieblas Y yo quiero Ser parte De esa campaña Vamos a ser Parte De los que Tomamos Lugar 2018 Año De la expansión Hay 10 Que se van a expandir Los otros ¿Para donde arrancan? 2018 18 años Le estoy hablando Del lema De esta casa Di conmigo Expansión Y victoria Me puse a averiguar La palabra expansión En el hebreo Y la palabra expansión En el hebreo Es la palabra Raquia Raquia Y mire lo que me encontré Expansión En el hebreo Es Raquia Que significa Firmamento Y arco Del pacto Búsquenlo En la concordancia De Strong Raquia Firmamento Y arco Del pacto Ponganme Que algo que le estoy Declarando En esta tarde Todos los que vamos A entrar En expansión En este año Dos Cuatro Todos los que vamos A entrar En expansión Dios te está diciendo Expansión Expansión Es mirar Hacia el Firmamento Mirar Hacia el Más allá Pero en el hebreo Expansión Expansión Significa Que hay un arco De pacto Que traduce eso Pastor Donde tú llegues Lo que Dios pacto Contigo Lo va a hacer Lo que Dios prometió Contigo Lo va a hacer Lo que Dios te decretó Lo va a hacer Señores Hay un pacto De que este año Si o si El firmamento Te va a hacer Abierto Dile a que está A tu lado Vamos a entrar Por donde nunca Hemos entrado Vamos a tomar Lo que nunca Hemos Tomado Cristianos Escúchame esto Cristianismo No se trata De gente Que no peca Y que no haya fallado Todos los que estamos Aquí Somos el resultado De una segunda Oportunidad Que Dios ha dado Algunos van Por la séptima Oportunidad Se han dado Garra Con la gracia Pero la gracia Estira Pero todos Somos el resultado De oportunidades Que Dios Un día volvió A creer En nosotros Ahora Entiéndame esto El verdadero Cristiano No es el que No cae Es el que Aun cayendo Sabe levantarse Y seguir adelante En su vida Dios Dios no te va Amar a ti Porque tú Eres bueno Dios no ama Gente por ser Buena Sino que Nos va a ser Buenos Porque Él Nos ama Es diferente Nos va a ser Buenos Porque Él Nos Ama Me está Escuchando Voy a hacerle Una pregunta ¿Cuántos aquí Alguna vez Se han machucado En la vida Como a mí Me ocurrió A las 10 De la mañana Levánteme la mano Los que algún día Se machucaron Un dedo Ok ¿Recuerdas Ese grito De júbilo Que metiste? No recuerdes La palabra Impía Del machucón Cuando no eras Cristiano No Te estoy hablando Del machucón Evangélico Ese que dice Aleluya Ese Déjame hacerte Una pregunta El día Que te machucaste Te cortaste El dedo Que te machucaste No El día Que te machucaste Por haberte machucado Cortaste el dedo Que te machucaste Entonces ¿Por qué Pisoteamos Al hermano Que comete Un error? ¿Por qué? ¿Por qué Declaramos Inútil Alguien Que ha fallado? ¿Sabe? La peor manera De hacer Que alguien Produzca Es cortándole Los dedos Y voy a Explicarte Por qué Porque hay gente Que no creen En ti A causa Del error Que un día Quizás cometiste Te lo voy a Explicar Sé que Muchos De los que Están acá Jamás Se han equivocado Ok ¿Cuántos nos hemos Equivocado En la vida? A ver Levantame la mano ¿Cuántos decían Mentiras? Decíamos mentiras Baje la mano Gracias ¿Cuántos bebían Licor? Levanten la mano Perfecto ¿Cuántos eran Rumbiaban Y pecaban Hasta el amanecer Baje la mano ¿Cuántos tenían Amante? No la levante Por favor Solamente Déjeme decirle Esto Escuchame Eso que te estoy Diciendo acá Sí porque La levantas Y tu mujer ¿Cuándo? Escuchame Pero te voy a Explicar esto Te voy a Explicar la razón Esto me lo Explicó el Espíritu De Dios Un día Con las siguientes Palabras El Señor me dijo Te voy a Explicar porque Hay gente que No creen en Ti Ni nunca Volverán a Creer en Ti Así me lo Dijo Hay gente que No creen en Ti Ni nunca Volverán a Creer en Ti Y me Dicen Porque Ellos Vieron La noche Mala Tuya Pero Nunca Fueron Testigos De tu Restauración Ellos Te evalúan Por tu Tropiezo Pero no Te evalúan Por lo que Yo he hecho En ti Olvídate De lo que Ellos Vieron Y ponte A hacer Lo que Yo te Mandé A hacer Que voy A hacer Contigo Vamos Tienes que Darle un Aplauso Fuerte Señor Gracias Déjame Decirte Esto Ponte De pie Pónganse De pie Ustedes Dos Por favor Me Dice El Espíritu De Dios Esto Lo que Se ve Alrededor De Ustedes Quizás No es Lo más Grande Quizás No es La cosecha Más Grande Y a veces Se ha Levantado Una Frustración En tu Corazón Diciendo Hago Lo que Dios Me Dice Predico Como Dios Me Manda Lo Adoro Como Dios Me Manda Pero No veo Los frutos Al lado No veo El Resultado Pero El Espíritu Dios Me Dice Va a ser Tan Grande Lo que Dios Va a Hacer Con Ustedes Tan Grande Que Tú Vas A Ser Padre De Ministerios Vas A Parir Ministerios Algunos Te ven Joven Y dicen Ese hombre No va a ser Mi padre Espiritual Mi padre Espiritual Tiene que ser Un tipo Así Canoso Como Nelson Chávez Y con Voz Madura No Aun en Lo joven Que es El Ministerio De Ustedes Dios Los va A Llevar A Desatar Paternidad Y hay Un liderazgo En Tu Vida Aun Sobre Toda La Ciudad Donde Dios Te ha Puesto Este Es El Año Donde La Expansión Se va A Desatar Sobre El Ministerio De Ustedes Y Lo Que Han Llorado Por Años Y Aun El Dinero Que Ha Salido De Su propio Bolsillo De Su esfuerzo Dios Lo Va A Retribuir En Cosecha Les Dice El Espíritu De Dios Padre Gracias Lo De Santo Sobre Ellos Vamos Denle Un Aplauso Al Señor Di Conmigo Dios Es Bueno Quiero Que Me Mire Acá Dios Nos Quiere Con 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 Corazón De Niño Pero Con Mente Y Adultos Dios Quiere Que Tú Seas Como Un Niño En Tu Corazón Pero Dios Se Quiere Con Mentalidad De Adulto Pastor No Entiendo Esa Mezcla Yo Se La Voy A Explicar Es Bien Fácil De Entender Un Niño Entra A Una Dulcería Y El Niño Empieza A Mirar Los Dulces Y Empieza A Mover Los Labios Así Como Cuando Usted Llega A La Casa Y Ve A Su Mujer en Pijama Hay Que Ministrar Los Matrimonios Y El Dueño De La Tienda Se Queda Mirándolo Entonces Viene Y Le Dice Niño ¿Cuál De Los Dulces Vas A Comprar? El Niño Le Dice Señor No Tengo Plata Pero El Niño Sigue Entonces El Dueño De La Tienda Como Que Se Le Conmueve El Corazón Y Le Dice Hagamos Una Cosa ¿Cuál Es De De Que Caja De Dulces Quiere El Niño Dice De Esta Y Le Dice El Dueño Mete La Mano Y Coges Todos Los Que Quiera Y El Niño Se Quedó Mirando No No Que Meta La Mano Y Saque Los Que Quiera No 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 El Dueño Mete La Mano Y Saca Una Puñada De Dulces Y Se Los pone Aquí En Una Bolsa En El Pecho Y El Dueño Le Dice Te Los Ofrezco Te Los Regalo Dime Tú Por qué No Metiste La Mano Tú Y El Niño Le Dice Porque Yo Sabía Que Tu Mano Era Más Grande Que La Mía Deja De Meter La Mano Tú En El Ministerio Deja De Meter La Mano Tú En Los Problemas Deja De Meter La Mano Tú En Las Finanzas Hay Alguien Más Grande Que Va A Meter La Mano Por Ti En El Ministerio Hay Alguien Más Grande Que Te Va A Llevar A Una Cosecha Más Grande Grita Conmigo Expansión Wow Esto se pone Bueno Apóstol Cuando tenga Que Terminar Usted Me Mira Con cara De Representante A La Cámara Y Yo Le Hago Caso Enseguida Voy A Explicarle Esto Le Voy A Hablar Rápidamente Hasta Donde El Tiempo Me Permita Le Voy A Hablar De Unas Características Que Yo Creo Hacen El Cristianismo Lo Que Dios Quiere Que Sea Porque Vamos A Tener Que Admitir Que La Iglesia No Ha Sido Para La Sociedad Lo Que Tiene Que Ser La Iglesia No Ha Sido Para La Sociedad Lo Que Tiene Que Ser La Iglesia Ha Sido Para Los Cristianos Lo Que Necesitan Pero Pero Para La Sociedad Lo Que Tiene Que Ser Número Uno Quiero Que Hablándote Rápido Por favor Aquí Comienzo El Mensaje Estaba En La Introducción Lo Primero Que La Iglesia Tiene Que Ser Escríbalo Necesitamos Ser Gente Justa Necesitamos Ser Gente Justa Que Significa Eso Pastor Que La Iglesia Tiene Que Volver A Vivir Y Aplicar La Justicia Dentro De Sus Cuatro Paredes Voy A Explicarle Esto No Es Justo Que Alguien Llegue A La Iglesia Y Alguien Se Le Estoy Haciendo Un Disipulado Telefónico Me Llama Lo Aconsejo Y Él Me Decía Pastor Una De Las Cosas Que Me Han Chocado A Mi Con El Cristianismo Es La Experiencia De Otra Actriz Que Su Pastor Le Despojó Absolutamente De Todo En El Nombre De Dios Dios Me Dice Que Me Des Tu Carro Tómelo Dios Me Dice Que Me Tu Casa Tómala Y Él Me Decía Yo No Logro Entender Eso Yo Sé Que Hay Que Dar A La Iglesia Hay Que Apoyar A La Iglesia Pero Sabe Que Hay Mucha Injusticia En Los Mimos Altares De Las Casas De Dios Pastor Si Dios Nos Dio Una Esposa Porque Andar Picándole El Ojo A La Mujer Del Otro Líderes Cristianos Porque Estar Deseando Lo que No Nos Pertenece Hemos Sido Injustos En Nuestro Proceder Ministerial Proverbios 14 34 Dice La Justicia Engrandece A La Nación Más El Pecado Es Afrenta De Las Naciones Si Hay Algo Que La Iglesia Debe Vivir Es Justicia El Reino De Dios Es Justo Hay Una Regla De Oro Que Dice Que No Le Desees A Los De Malo Que Tú No Quieres Que Te Hagan A Ti Y La Iglesia Debe Darle Una Pauta De Lo Que Es Justicia A Sus Propias Ovejas Cuántas Relaciones En El Ministerio De Las Iglesias No Se Dañan Por Deudas Los Hermanos Que Montan Sociedades Y Entre Ellos Mimos Se Roban Y Al Final Los Que Terminamos Perdiendo Somos Nosotros Los Pastores Porque La Familia Se Resiente Y Se Va De La Iglesia Y Con La Oveja Se Va La La Es La Verdad Pastores Si Ustedes Quieren Ser Bendecidos Y Prosperados Cuiden Esas Ovejas Que Entran Por Esa Puerta Y No Mires Tanto Las Finanzas Del Que Entra Mira El Propósito De Dios Que Es Más Grande Mira El Destino De Dios Con Esa Persona Cuando Tú Los Conectes Cuando Tú Los Unas Al Propósito De Dios Algo Grande Va A Pasar En Ellos La Justicia Y Déjeme Decirle Esto Yo No Creo Que Lleguemos A Tener Una Sociedad Cristiana Hasta Que Nosotros Los Mimos Cristianos Caminemos En La Verdad Y Caminemos En La Justicia Es Hora De Dejar De Pisarnos Los Callos Entre Pastores Es Es Hora De Dejar De Pelear Por Los Avisos Que Están Pegados En Los Ladrillos Del Frente Es Hora De Dejar De Pelear Por La Denominación Es Hora De Dejar De Creer Que Solo En Nuestro Templo Jesús Salva Es Hora De 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 Creernos Dueños De Las Ovejas Que Ya Alguien Las Compró Y Las Pagó Y Somos Simple Administradores Del Reino Hello Déjame Darte Déjame Darte Una Más Acá Y Aquí Le estoy Hablando A Pastores Hermosos Que Están Acá Escúcheme Esto Míreme Por Favor Déjeme Explicarle Esto Estamos Hablando De Ovejas Cuando Ovejas De Tu Rebaño Pastor Cuando Ovejas De Tu Rebaño Se Están Yendo Para Otra Iglesia La Culpa No Es Del Pastor A Donde Se Van La Culpa Es Del Alimento Que Les Están Dando En Su Propio Rebaño Una Oveja Bien Alimentada No Salta La Cerca Una Oveja Bien Alimentada Lo Que Menos Quiere Es Moverse De Su Rebaño Una Oveja Oye La Voz De Su Pastor Y Lo Sigue Deja De Señalar Al Otro Pastor Y Siéntate A Examinar Lo Que Tú Estás Haciendo En Tu Propio Templo Hola Un Pastor De Otra Denominación Puso Un Templo Tres Locales Al Lado De Nuestra Iglesia Y Nosotros Llevamos Ahí Años Estamos En Nuestro Propio Templo Y Vino Uno De Mis Ministros Asustado A Mi Oficina Casi Que Pálido A Decirme Vio 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 Pastor Vio Que Montaron Una Iglesia Tres Locales Aquí Al Lado Y Le Dije Yo Gloria a Dios Y Él Se quedó Mirándome Me Dijo Como Así Que Gloria a Dios Le Dije Gloria a Dios Entre Más Iglesias Hayan Más Rápido Ganamos A Suba para Cristo Y Me Dice Él Pero No Es Ético Que Él Ponga Una Iglesia Tres Locales Al Lado Y Yo Le Digo Si Alguien Estuviera Cometiendo Un Error De Entre Él Y Yo Yo No Tengo Problema Con Eso Le Dije A mí No Me Preocupa La Gente Que Yo Tengo Él Debería De Preocuparse Por Los Que Tiene Porque Es Más Fácil Que Ellos Se Enamoren Para Acá Que De Aquí Se Enamoren Para Allá Hey Maridos Que Están Aquí Maridos Maridos Esposos Levántenme La Mano Todos Los Casados A Ver Yo Quiero Ver La Cuatro Porque La Bajaron No Digo Sufriendo Por Causa Del Reino Todos Los Que Somos Casados Levante La Mano No Sabe Que Usted No Debería Levantar La Mano Las Mujeres Levante La Mano Las Casadas Las Que Tienen Su Esposo Por Ahí Levánteme La Mano Voy A Explicarle Esto Tan Fácil Y Se Lo Voy A En Español Su Marido No Tiene Que Buscar En La Calle Lo Que Ya Tiene En La Casa Eso Es Todo La Oveja En La Casa Bien Alimentada Bien Pastoreada Bien Ministrada No Tiene Por Qué Salir De Esa Pero Pastor Yo Les Predico Bien Los Alimento Bien Y Aún Se Me Van Ah Es Que Vos Estás Confundiendo Ovejas Con Cabras Y Eso Es Otra Predicación Entendió Este Primer Punto Seamos Justos Seamos Justos El Púlpito Se Te Dio Para Edificar No Para Rajar De Nadie Predica El Evangelio Habla De Jesús Edifica La Iglesia No Hables De Nadie Deja De Levantar Tu Imagen Sobre Los Defectos De Los Demás Y Edifica Tu Imagen Sobre Los Dones Y Virtudes Que Dios Te Dio Eso Eso Es Más Que Suficiente Ahora Estamos En Contienda Política Y Aquí Hay Una Senadora Sentada Y Hay Un Futuro Representante A La Cámara Sentada Y Hay Un montón De Líderes Que Mañana Van A Ser Ediles En Las localidades De Esta ciudad Ellos Para Llegar Al Gobierno No Necesitan Pisar A Nadie Necesitan Levantar Lo Que Dios Ha Puesto En Ellos Y Eso Es Suficiente Hay 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 De De Crecer Pisando A Los Demás Punto Número Dos Ay Este Punto Es Un Poco Candela Pero Vamos A Tratar De Manejarlo Con Suavidad Número Número Uno La Iglesia Crece E Impacta Cuando Es Justa Número Dos Los Cristianos Podemos Impactar Cuando Seamos Limpios En La Sexualidad Y Nadie Dijo Amén Estamos Jartos De Escándalos En el Cuerpo La Palabra Jarto En el Hebreo Significa Mamado Eso Me lo inventé Yo Las Las Áreas De Inmoralidad Y lo que Esta Sociedad Está Enseñando Déjame Decirte Que No Todo Deseo Sexual Es Correcto No Todo Lo Que Tu Sexualidad Te Pida Es Necesariamente Correcto Si Creo Que La Iglesia Debe Ayudar A Quienes Están Luchando Con Temas En La Sexualidad Y Creo Que Una De Las Buenas Oficinas Que Debieran Existir En El Ministerio Es La Oficina De Atención A La Sexualidad De Los Matrimonios Pastorales ¿Por qué Pastor? Porque Estamos Tan Absorbidos Por El Ministerio Que La Única Mujer La Única Manera De Que Algunas Pastoras Sientan La Mano De Su Esposo Es Pegándose En Hojas De La Biblia En Su Cuerpo Porque Lo Único Que El Pastor Toca Es La Biblia En La Mañana La Biblia En La Tarde La Biblia En La Noche La Biblia Y La Pobre Mujer Muerta Del Frío En Bogotá En Esa Cama Bueno Yo Hablo De Bogotá Déjeme Decirle Déjeme Explicarle Esto La Mayor La Mayor De Las Caídas De Hombres De Dios Yo Le Estoy Hablando A Gente Madura En Esta Tarde La Mayor De Las Caídas De Hombres De Dios No Fue Que La Tentación Vino De Afuera La Tentación Nació En Su propia Casa Y La Primera Tentación Fue Olvidarse De Su Esposa Olvidarse De Su Cónyuge El Ministerio Es Tan Hermoso Y Tan Grande Pero El Ministerio Es Una Esponja Que Absorbe Y Nosotros Los Hombres De Dios Tenemos Que Cuidar Las Áreas De Familia Conozco Un montón De Hijos De Pastores Que No Quieren Saber Nada Del Ministerio Su Padre Está Ganando El Mundo Pero Está Perdiendo Su Propia Casa Su Padre Pasa 15 20 Días Haciendo Cruzadas Sanando Enfermos Haciendo Milagros Llenando Estadios Pero Mientras Él Toca El Mundo Su Hogar Se Desbarata Su Hijo Va A la Pornografía Su Hijo Va A la Fornicación Su Hijo Va A la Droga La Biblia Dice Que Sacará El Hombre Si Conquista El Mundo Y Pierde Su Alma Y La Palabra Alma En El Hebreo En Ese Verso Significa Familia Hola ¿Por qué Perdemos? Porque Descuidamos La Sexualidad En La Pareja Pastoral Debe Ser Cuidada Sabe Que Nosotros En La Iglesia Nosotros Hacemos Retiro De Todo Retiro De Niños Retiro De Jóvenes Nuevos Creyentes Viejos Creyentes Creyentes Resabiados Seminario De Liberación De Suegras Todo Eso Lo Metemos Todo Eso Lo Metemos En La Agenda Del Año Le Puedo Asegurar Esto Hazte Un Seminario De Sexualidad Matrimonial Y Hasta Los Solteros Se Te Escribe Porque Hay Una Necesidad De Ministrar Esa Area La Biblia Dice Honroso Sea En Todos Vosotros El Matrimonio Y El Hecho Sin Mancilla La Palabra Mancilla En El Griego Significa Una Cama Sin Contaminarse Y Sin Estar Sucia Quiere Decir Que Tú Puedes Estar Casado Pero Tu Cuarto Puede Estar Contaminado Vamos a Pasar Al Siguiente Punto Este No Produjo Mucho Gozo No Veo Mucha Alegría No Hubo Gritos De Júbilo Ni Nada Punto Punto Número Tres Ah Este Punto Me Gusta Punto Número Tres Que Hace Que La Iglesia Crezca Anótelo Perdonar Y Parece Que El Perdón Es Como La Lección De La Clase Para El Nuevo Creyente Agarramos Los Primíparos De La Iglesia Los Corderitos Y Los Metemos A La Escuela Del Discipulado Y Allá Les Enseñamos Santificación Bautismo Lenguas En El Espíritu Y Les Enseñamos A Perdonar Pero Lo Increíble Es Que Tenemos Gente En Los Púlpitos Odiando A Otros Yo Sé Que Eso No Pasa Acá Pasa En Suba Y Yo No Lo Puedo Entender Ahora Yo Le Quiero Enseñar A Usted Algo Que Yo Aprendí Leyendo Un Libro Y Se Lo Voy A Recomendar De Pasada No Es Un libro Muy Antiguo No Es Un libro Nuevo Quizás Algunos De Ustedes Lo Hayan Leído Y Recordarán Esto Que Le Voy A En Señar Hoy El Libro Los Ángeles Entraban A Su Cuarto Hablaban Con Él Jugaban Con El Perro Divertido Y Un Día Uno De Los Ángeles Le Dice Pastor Le Quiero Enseñar Cómo Dios Perdona Y El Pastor Dijo Enseñenme Y Puso Este Ejemplo En La Mañana El Hermano Jairo Neira Se Levanta Y Va Al Patio De Su Vecina Y Ve Un Gallo Bonito Hace Un Zancochote Al Mediodía La Vecina Sale Corriendo A Las Dos Horas Diciendo Y Se Encuentra Con Él Y Le Dice Oye Jairo Tú No Has Visto Un Gallo Que Andaba Por Ahí Y Jairo Le Dice ¿Qué Quiere Que Yo Diga No No Lo He Visto El Tipo Se Lo Acaba De Comer Entonces Jairo Vuelve A Su Casa Y Dice Dios Mío No Yo Soy Cristiano Me Robé Ese Gallo Me Lo Comí Me Siento Mal Yo No Puedo Estar Apoyando Al Apóstol Pais A La Cámara Robándome Gallinas No Entonces Jairo Dobla Sus Rodillas Y Le Dice Dios Te Pido Perdón Dice El Ángel En El Momento En Que Jairo Se Arrodilla Su Clamor Llega Al Trono Y La Sangre De Cristo Se Activa Desde El Trono Sobre La Vida De Él Y Perdonado Quedó Póngale Cuidado A las Diez De La Noche El Hermano Jairo Se Va A acostar Y Viene Un Sentimiento Llamado Sentimiento De Culpabilidad Que Todos Lo Experimentamos Una Voz Que Susurra De Esas Voces Que Fastidian El Oído Algo Así Como La Voz De La Suegra Y Viene Acá Y Esa Voz Esa Voz Le Dice A Jairo Esa Voz Le Dice A Jairo Eres Un Miserable Eres Un Desgraciado Te Robaste La Gallina De La Vecina Entonces Jairo Se Siente Tan Mal Que Vuelve Y Se Arrodilla Y Levanta El Clamor Y Dice Dios Perdóname Una Vez Más Porque Me Robé El Gallo Y Me Lo Comí Dice Dicen Los Ángeles Que Cuando Jairo Vuelve A Orar En La Noche Dios En El Trono Le Pregunta A Jesús De Que Me Está Hablando Mi Hijo Cómo Cómo Se Llama Eso Cómo Se Llama Eso Perdón Nosotros Los Cristianos Tenemos Un Perdón Muy Ficti En Serio Porque Nosotros Decimos Perdón A los Veinte Años De Haberse Emperdonado El Matrimonio Pasa Por La Esquina Y La Mujer Está Con Los Ojos Llorosos Y Él Le Dice A Su Esposa Mi Amor ¿Por qué Lloras? Dicen No Es que Yo Me Acuerdo Que Hace Veinte Años Tú Estabas Con Esa Vieja Y Sentado Tomando Café Y El Marido Como Que Le Dice Pero Hey Pasaron Veinte Años Eso No Es Perdón Perdón Es Poder Volver A Mirar A Los Ojos A Alguien Como Un Día Le Vimos ¿Sabe Usted Que La Palabra Restauración En La Biblia Significa Volver A Traer Lo Que Fue Movido De Un Lugar A Su Lugar Original De Destino Y Propósito ¿Vos Se Imaginaste Si Dios Estuviera Recordándonos A Nosotros Nuestras Faltas Que Tú Vinieras Aquí Un Día Al Culto Adorar Y El Espíritu Dios Te Dijera Claro Levantando Las Manos Y Lo Que Se Tumbó Hace Diez Años Que Que Tal Que Dios Hiciera Eso Dios No Lo Hace Pero Nosotros Los Cristianos Nos Cuesta Saber Perdonar Y Quiero Decirle Algo El Perdón No Es Una Elección El Perdón Es Un Mandamiento Entiéndame Esto Que Significa Perdonar Hacerle Ver Al Que Falló Que No Es Tan Malo Como Lo Fue Fue Verdad Que Pecó Fue Verdad Que Se Equivocó Pero Pero Hagámosle Ver Que Esa Persona No Es Como Un Día Fue Yo Creo Que La Iglesia Tiene Que Ser Útil A Este Mundo Yo Creo Que Estamos Siendo Llamados A Ser Útiles A Una Nación Yo Creo Que La Letra Del Himno Nacional Tiene Que Ser Una Realidad Y Que Podamos Después Del 11 De Marzo Decir El Bien Germina Ya El Bien Germina Ya Y Que Un Día Se Diga De Colombia Que Colombia Entiende Las Palabras Del Que Murió En La Cruz Escúcheme Cuantos Creemos En El Perdón Aplíqueselo A Los Guerrilleros Apliquemos Apliquemos Lo Perdona Para que la Persona se Salve Tú no la Puedes Mantener Amarrada Al pecado Sabe La Hermana Hace 20 Años Se Dejó Con El Tipo Hace 20 Años Se Dejaron El Hombre Fue Conocí Otra Persona Montó Un Hogar Ahora Ese Hombre Sinvergüenza Malo Y Pecador Conocí El Evangelio Entonces Entiende Que Él Está En Pecado Porque Está Viviendo En Unión Libre Viene A La Hermana Cristiana Y Le Dice Oye Hace 20 Años Que Por Favor Fírmame Esos Papeles Para Yo Poner Mi Vida En Orden Y La Mujer Cristiana Le Dice No Entonces Quédate Con El Pecado Quédate Amarrado Al Pecado No Te Suelto De Tu Pecado Pregunto Yo Donde Está El Evangelio En Esto Yo Sé Que Esos Son Temas Puntuales Y No Me Voy A Meter Aquí Con Doctrina Porque Yo No Vengo Predicar Doctrina A La Iglesia Que No Pastoreo La Doctrina En La Casa La Enseña El Pastor Cada Pastor Tiene Su Vara Y Sabe Cómo La Pega Pero Si Quiero Decirte Que Nosotros Necesitamos Aprender A Cerrar Capítulos Del Pasado Porque Si Tú No Lo Cierras Te Vas A Quedar Toda La Vida Mirando Hacia Atrás Dios No Te Puso Ojos En La Nuca Dios Te Las Puso Al Frente Porque Porque Vas A Entrar En El Año De La Expansión Y De La Victoria Y Un Rencor No Tiene Por Que Tenerte Atado Ah Pastor Pero Es Que Alguien Un Día Lo Hizo Ok Deja De Decir Que Alguien Un Día Lo Hizo Porque Quizás Mañana Se Dirá Que Tú Lo Harás Vamos Cristianos Podemos Ser Útiles A Este Mundo Podemos Ser Útiles A Esta Sociedad Claro Que Si Es Hora De Que La Sal Salga Del Salero Llamado Templo Una Vez Más Es Hora De Que La Sal Salga De Un Salero Llamando Templo El Templo Es Un Recurso Pero No Es Mi Destino David Dijo Mejor Es Un Día Haya Metido Que Mil Fuera Pero David No Gobernó Desde El Templo Y Gobernó Desde Su Palacio Quiero Que Entienda Esto Y Déjeme Ir Redondeando Lo Que Le Quiero Transmitir A Esta Hora El Podema De Los Cristianos Es Que Queremos Universidades Cristianas Queremos Colegios Cristianos Queremos Transmilenio Evangélico Para que No Te Toquen Hey Aviones Cristianos Salas De Cine Evangélicas Nos Perderíamos De Un Montón De Buenas Películas Si Falta Mucho Para que La Liga De La Justicia Hablen Lenguas Ahora Van Bien Van Bien Porque Ya La Liga De La Justicia Logro Algo Que No Ha Logrado La Iglesia Y Es Unir A Sus Superhéroes Del Púlpito El Último Eslogan De La Liga De La Justicia Dice No Puedes Salvar Al Mundo Solo Ojalá Pusiéramos Ese letrero En la Próxima Reunión De Pastores No Puedes Salvar Al Mundo Solo Necesita De Ese Que Está A tu Lado Necesita De Ese Que Está A la Otra Cuadra Necesita De Ese Que Está En Tu Barrio Hey Hey Los Los cristianos Que Más Han Hecho Por Este Mundo Son Los Que Han Pensado En Los Demás Más Que En ellos Hola Hola Diga esta frase Hace unos días En la iglesia Deja de andar Pensando En el Mundo Eterno Cuando Tu Has Sido Inútil Para El Mundo De Hoy Deja De Andar Pensando En El Mundo Futuro Cuando Tu Has Sido Un Inútil Para El Mundo Actual Cielo Nuevo Tierra Nueva Y ahora Que Y mientras Llega El cielo Nuevo Y la Tierra Nueva Que Nos Fritamos En Esto Será Que El Pastor Termina Ya Si Ya Voy Acabar Déjeme Leerle Esto Si Tu Objetivo Es El Cielo Se Te Va A Dar Por Añadidura La Tierra Si Mi Objetivo Es La Tierra No Tendré Ni Lo Uno Ni Lo Otro Porque Esto Se Acabará Si Tu Propósito Es El Cielo Habrá Una Tierra Nueva Pero Si Te Pegas A Esta Tierra Ni Esta Tierra Te Durará Ni Cielo Tendrás La Iglesia Tiene Que Centrar Hacia Donde Va Déjeme Terminar Acá Está Bien Que Vaya Terminando Apóstol Perfecto Déjeme Terminar Acá Yo No Sé Cuántas Vez A usted Le ha Pasado Esto A mí Me Ha Pasado Salí Salí De la Casa O Salí De un Lugar Voy A una Reunión Voy A un Voy A algo Especial Y Se Se Olvidó Aplicar Colonia Así Que Esto Me Ha Pasado Sobre Todo Cuando Estoy Fuera Del País Se Me Olvida Aplicar Colonia Así Que Yo Entro A un Buen Almacén Y En Esos Buenos Almacenes Hay Perfumerías Y En Esas Perfumerías Sobre Las Vitrinas Hay Muestras Entonces Usted Pasa Y Dice Esta Cuál Es Esta Cuál Es Y Te Dicen Te Voy A Aplicar Acá No 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 Aplíquemela Acá Y Otro Poquito Acá Y Acá Cómo Te Parece Buenísima Muchas Gracias Muchas Gracias Te Fuiste Perfumado Para Para los Que Saben Algo De Perfumes Cuando Tú Vas Cuando Tú Hueles A Alguien Y Esa Persona Se Aplicó Un Paco Rabanne O Un Lady Millon O Un Bueno Hablemos De Colombia Un Carlos Nieto Por ejemplo Que Tiene Unas Colonias Buenas Ya Hablo De Las Colonias Estrato Medio Si Porque Hay Unas Que Están Por Allá Y Yo Pasé De Fab Limón A Carlos Nieto Ahí Voy Pero Déjame Decirte Esto Yo No Sé Si Tú Has Notado Que Tú Te Acercas A Alguien Y Sobre Todo En Eso Las Mujeres Nos Ganan Ellas Pasan Por El Lado De Alguien Dicen Versace 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 Si Ellas Huelen Y Dicen Lady Million Y dan El Nombre De La Colonia Póngame Que Hablo Que Le Voy A Explicar Acá Cuando Alguien Se Aplica A Una Colonia No Hablan De La Persona Sino De La Marca Del Perfume A La Gente No Le Importa Si Se La A Nelson Chávez Si Se La A Jairo Negra Si Se La Gustavo Páez La Gente Huele Y Hablan De Lo Que La Persona Huele Aquí Voy Yo Cuando La Biblia Dice Que Dios Está Buscando Adoradores En Espíritu Dios Está Hablando De Aroma Adoración Tiene Que Ver Con Aroma Pastor No Lo Entiendo Se Lo Voy A Explicar Noé Está Construyendo El Arca Y Noé Ve El Huerto Del Edén Todavía Porque El No Había Sido Escondido A Los Ojos Él Lo Veía Todavía Y Noé Hablaba Con Dios Cara A Cara Luego Le Dice Dios Métete En El Arca Porque Viene El Aguacero Y Noé Agarra Su Familia La Meten Y Cierra Un Año Y Diez Días Se Posa Sobre El Monte Ararat Abren La Compuerta Mandan Cuervos Mandan Cuervos Los Cuervos Nunca Regresan Pastor Explíqueme Cuervo Es El Que El Apóstol Manda Abrir Una Iglesia Y Se Queda Con Ella Y Nunca Vuelve El Diezbo Ni La Honra Ni Al Congreso Ni A La Convención Hay Que Examinar Quienes No Vinieron A 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 Hello Manda La Paloma Manda La Paloma Y usted Sabe Que La Paloma Salió Pero Escúcheme Esto La Paloma No Regresó Cuando La Paloma Tuvo Un Lugar Donde Reposar Dios Envió Al Espíritu Santo Y El Espíritu Dios Está Buscando Un Pueblo Sobre El Cual Reposar El Espíritu Dios No Puede Volver Al Trono Mientras No Haya Reposado Donde Reposa El Espíritu En Una Vida De Adoración Noé Cierra El Arca Sale Y Cuando Noé Sale Empieza A Mirar Para Todos Lados Donde Está El Huerto Donde Está El Huerto Donde Está El Huerto Y No Lo Encontró Dice La Biblia Que Noé Agarró Y Ofreció Enseguida Sacrificios A Jehová Y Esto Fue Lo Que Más Me Impactó Dice La Biblia Que Noé En El Hebreo Dice Y En La Medida En Que Subía El Humo Del Sacrificio Noé Ligó Su Alma Al Sacrificio Déjeme Explicarlo Sabe Que Estaba Haciendo Noé Diciéndole A Dios Ya No Te Veo En Mis Ojos Pero Me Voy A Meter En Esta Adoración Para Que El Humo Que Sube Delante De Ti Yo Pueda Subir En Mi Adoración Y Mis Ojos Te Puedan Ver Eso Es Algo Ven Acá Me Me Dice El Espíritu De Dios Eso Es Algo De Lo Que Estoy Agradado En Ti Que Cuando Me Adoras Que Cuando Me Levantas Cántico Dice Dios No Lo Haces Por Mostrarte No Lo Haces Porque Te Conozcan Y Dice El Espíritu De Dios Por Causa De Eso Las Letras De Tus Canciones Te Van A Fluir En Un Nivel De Intimidad Y No Van A Ser Solo Letras Religiosas Van A Ser Letras De Revelación En Las Estrofas De Tus Canciones Se Va A Soltar Una Revelación Profética En Lo Que Tú Cantas Y Dice Dios Tú A ti No Te Interesa Darte A Conocer Ante Los Hombres Pero Dice Dios Por Causa De Que Me Adoras En Espíritu Y En Verdad Serás Conocido En Las Naciones De La Tierra Porque De Lo Despreciado Del Mundo De Lo Menospreciado Del Mundo Tu Nación Dios Escoge Gente Para Llevar El Mensaje Ante Reyes En Las Naciones De La Tierra Alista Tu Pasaporte Alista Tu Visa Pisarás Naciones De La Tierra De Manera Increíble Padre Yo Lo Declaro En El Nombre De Jesús Quiero 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 Levante Su Mano Por Favol Al Cielo Quiero Que Levante Su Mano Al Cielo Y Quiero Que Por Un Instante Le De A Él Una Palabra De Adoración Quiero Que Por Un Instante Le Queme Un Incienso Le Suelte Un Incienso Empiece A Hacerlo Empiece A Hacerlo Y Estoy Escuchando La Palabra De Dios Que Habla Tu Corazón Y Dice Influencia Estoy Escuchando Y Dice El Espíritu De Dios Te Doy Influencia En Esta Tarde Y La Desato Sobre Tu Casa Y Sobre Tu Vida Y Te Pararás Delante De Gente Que Nunca Creíste Que Te Ibas A Parar Pero Dice El Espíritu De Dios Yo Hago Cosas Nuevas Sobre Tu Casa Tus Simientes Me Servirán Dice El Espíritu De Dios Despierto Los Llamados Sobre Tus Generaciones Y Dice Dios Prepárate Porque De La Humildad De Tu Estado Inicial Del Estado Inicial De Gente Humilde De Gente Sencilla Pisarás Palacios Lugares De Gobierno El Espíritu De Dios Dice Tiempo De Ensanchamiento En Autoridad Desato Sobre Tu Vida En Esta Tarde Hija Para La Gloria De Dios Levanta Tu Mano Vamos Quiero Que Le suelte Adoración Adóralo Freddy Ven Acá Hay Hay Dos Cosas Que El Espíritu De Dios Dice Sobre Tu Vida En Esta Tarde Gobierno Y Autoridad Dice El Espíritu De Dios Y Me Dice El Espíritu De Dios Donde Han Menoscavado Tu Nombre Yo Desato Honra Y Tu Honra Aún Vendrá De Países Ajenos A Este Mismo Dice Dios Yo Te Pongo En Lugares De Honra Y De Gobierno Y Dice Dios Aún Esferas Seculares Que No Tienen Que Ver Nada Con El Ministerio Vas A Tocar En Los Siguientes Años De Tu Vida Y Yo Estoy Viendo La Palabra Gobierno Sobre Daniela Y Sobre Laura Estoy Viendo Gobierno Dios Les Va A Levantar Dios Va A Poner Tus Hijas Y Escucho El Nombre De Ellas Dos Específicamente Daniela Y Laura Serán Puestas Como Mujeres De Gobierno Como Mujeres De Autoridad Escucho Las Naciones Unidas Dios Va A Soltar Sobre Tus Hijas Un Manto De Gobierno Y De Autoridad Y Dice El Espíritu De Dios El Manto De Gobierno Y Autoridad Que Te Fue Dado En Alabanza Y En Adoración Tus Hijas Lo Tendrán En Esfera De Gobierno Para La Gloria De Dios Prepárate Tiempo De Expansión Dice El Espíritu De Dios Vuelvo A Abrir Las Naciones De La Tierra En El Nombre De Jesús Suelta Levanta Tus Manos Podemos Adorar Vamos Podemos Adorar Ponte De Vamos Levante Sus Manos Recibe La Gloria Sobre Su Trono Blanco Recibe La Gloria Levante Sus Manos Tienes Una Hoja Y Un Marcador Levante Sus Manos Vamos Vamos Dale Gloria Justicia El Poder El Gran Cordero Vive Su Nombre Santo Él Que tal si cantamos Podemos cantar esta alabanza Que el apóstol cantó La 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 Si La Tenemos Si la De Yo Quiero Que La Cantemos Hay Algo Especial Ahí Hay Que Cantar Lo Nuestro Levante La Manos Vamos Hay Algo Especial En Esa Canción El Espíritu De Dios Tiene Que Ser Tu Amigo Y No Lo Digas De Manera Religiosa Eso No Es Un Eslogan De Un Predicador Tiene Que Ser Una Realidad Metida Dentro De Tu Vamos Vamos Levante Las manos Vamos A adorarlo Las águilas Se remontan A las alturas Saben cortar El viento Tienen Gran Enfoque Y son Certeras En su Ataque Cumbre Ministerial Apostolado Visión Y Re